Reforma laboral, ministra de Trabajo, lamentó ausencia de congresistas en debate. La ministra Gloria Inés Ramírez dijo que en estos momentos hay que tener tranquilidad alrededor de las reformas que necesita el país. Comentarios en la hora de la verdad de Marc Córdoba y Fernando Londoño Hoyos. Ayer fue un día particular en el Congreso de la República. Había dos proyectos de la mayor importancia, uno en Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, que era nada más y nada menos que la reforma laboral. De hecho, dijo la señora ministra del Trabajo en medio del ambiente para aprobar la reforma laboral que el Congreso ya debía pasar la página y que no puede seguir legislando a favor del empresariado. Increíble que ataque de esa forma a los que generan riqueza, empleo y le da el movimiento al país. Increíble, de verdad que uno no puede entender eso. Hay que trabajar en favor del empresariado. Por el empresariado existe el país. Y por el empresariado tienen trabajo los que están al servicio de las empresas que se han podido fundar en Colombia. Contra viento y marea. Contra todas las dificultades. Contra todos los desvíos del poder político. Los empresarios son los verdaderos héroes de la democracia colombiana y de la libertad en Colombia. ¿Le duele, señora ministra, que se lo diga? Se lo repito, los empresarios son héroes de la vida nacional. Gracias a ellos, Colombia sobrevive. Y es lo que usted quiere acabar con la reforma laboral. Para entregarle el poder a los sindicatos, para entregarle el poder a los trabajadores. Y hasta ahí llega el impulso empresarial en Colombia. Y hasta ahí llega Colombia. Usted quiere destruir a Colombia y la va a destruir. Qué horror, ¿no? Pues muy bien, no lograron. Empezaron esperando que hubiera quórum. No lo hubo, doctor Fernando. Así que tuvo que levantarse la sesión y citarse para hoy para ver si se logra empezar a debatir el famoso proyecto de reforma laboral. Y el otro debate que estaba pendiente era la Comisión Primera del Senado de la República, donde se pretende elevar a rango constitucional o más bien modificar el artículo 41 de la Constitución para eliminar el asunto de la penalización del cannabis. Dicho de otra manera, darle posibilidad a la marihuana de no ser penalizada. Así de simple. Y que la gente lo pueda hacer porque a ellos le llaman a eso marihuana de uso recreativo para mayores de edad. Entonces, no hubo quórum tampoco, se tuvo que levantar la sesión. Y ahora lo que se viene el día de hoy es el intento nuevamente por parte del gobierno que está presionando para que se apruebe la despenalización de la marihuana en Colombia. Le leo la parte pertinente del artículo 49, que está adicionado por el Acto Legislativo 2 de 2009. El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido salvo prescripción médica. La marihuana es sin duda ninguna una sustancia estupefaciente y psicotrópica. Bueno, entonces es contra la Constitución Nacional, contra los que se cometen estos atropellos. En eso estamos y por eso no le damos importancia a las cosas que se las debemos dar, como lo dijimos en nuestra nota editorial. A la voladura de los oleoductos, a la corrupción de los niños, a los pasaportes que están expidiendo las FARC en varias partes del territorio nacional, a las cosas terribles que están pasando en Colombia con el gobierno de Gustavo Petro. Mientras tanto, presidente, el presidente distrae el doctor Fernando a la opinión pública con declaraciones y trinos de verdad que son muy preocupantes. En las últimas horas se refirió al fiscal y escribió lo siguiente. El problema es con un fiscal que adquiere actitudes sediciosas y extralimita sus funciones solo porque solicité de acuerdo a la Constitución un informe sobre las investigaciones de asesinato sistemático de personas que constituye un crimen de lesa humanidad. Es muy grave que le diga a un jefe de una de las entidades más importantes del país que es sedicioso. No sé si es que él no entiende que es sedición, no sé. Es parte del Poder Judicial colombiano, ¿no? Claro, claro. De acuerdo a la Constitución política.